Partida en carrera, los participantes de la quinta válida de Whitehorse retrasa al igual que el caballo Tiochú. Rápidamente por la parte central de la pista viene The Eternal Ball con el caballo Príncipe Marcos. Es Príncipe Marcos el que domina la competencia, Príncipe Manuel domina la competencia a cinco cuerpos en el segundo mástil. En el tercero The Eternal Ball, en el cuarto puesto de Whitehorse, quinto milanista, se queda en el último puesto Tiochú. Del primero al último hay aproximadamente 20 cuerpos dominando la competencia el caballo Príncipe Manuel. Príncipe Manuel adelante en la quinta válida para el juego del cinco y seis. 25-2 para los primeros 400 metros, aproximadamente a 10 cuerpos en el segundo y muy abierto mástil. Luego corre The Eternal Ball, lo hace a 25 del puntero. Fuera de carrera está corriendo el caballo Tiochú y The Whitehorse en el último lugar. Príncipe Manuel viene galopando la quinta válida para el juego del cinco y seis. Mástil corre aproximadamente a 20 cuerpos en el segundo lugar cuando gira la última curva. Entran en la recta final y el caballo Príncipe Manuel está galopando la quinta válida para el juego del cinco y seis. Mástil corre en el segundo, The Eternal Ball en el tercero. Porque cuando restan 250 metros, no lo duden, no puede perder Príncipe Manuel la quinta válida para el juego del cinco y seis. Aproximadamente a 25 cuerpos en el segundo arribará el caballo The Eternal Ball. En el tercero, mástil. Fuera de carrera viene el caballo The Whitehorse y en el último lugar Tiochú.